Buenas tardes, bienvenidos a www.adeasuncion.es, el deporte del colegio de la Asunción. Estamos en protagonistas de la semana y en baloncesto esta semana Rafa Martínez, el jugador de la ley masculino del minibásquet. El equipo de Juanma ha conseguido ser el mejor jugador, el jugador más valorado de la semana gracias al partido que hizo ante Andersen, un partido inputadísimo, que solo se decidió con una canasta a favor del equipo de San Patricio en el último segundo. 58 a 60 fue el tanteo final. Un gran partido por ambos equipos, la verdad que los que vimos el partido disfrutamos muchísimo y bueno, solo la mala suerte privó de que nuestro equipo consiguiera la victoria. Buenas tardes Rafa. Bueno, queríamos que nos hablara de ese último partido, el partido de Andersen. Fue un partido muy difícil, estuvo muy reñido, tuvimos que defender mucho porque era muy bueno y atacando lo vimos a todos. La verdad que el partido de Rafa, que tiene compañeros que en el equipo anotan muchísimo, el partido de Rafa sobresalió por la defensa que hizo a los mejores jugadores de Andersen. Bueno, también el equipo este año, aparte de ese partido, tiene un partido muy bueno con la victoria ante Carta más hace dos semanas y en Liga Federada tiene un rendimiento dignísimo a pesar de ser un equipo de primer año. También en Fere, el equipo está en semifinales de Liga y este año jugarán el Campeonato Nacional Fere en Torremolinos en el mes de junio. Bueno, ¿qué esperáis conseguir en el campeonato, Rafa? Pues que lo vamos a quedar en primera posición, teniendo suerte y dándolo todo. Eso es, el equipo a ver si consigue un gran resultado porque este es el primer año que el equipo va a participar en ese campeonato. Ya queríamos un poco hablar de cómo va el equipo por dentro, ¿no? Tú que vives todos los entrenamientos, vives los partidos, el equipo lleva ya bastante tiempo junto. Rafa es un jugador que lleva desde los cuatro años viviendo la camiseta de Asunción y conoce muy bien lo que es jugar para la Asunción. El equipo, pues, como aquí siempre decimos, son todos juntos del primer año a pesar de que hay alguna excepción también hecha de jugadores del segundo año. Bueno, ¿qué tal os lleváis en el equipo? ¿Cómo es la relación? Muy bien, son mis amigos, estamos todos los días juntos y nos llevamos a uno. Esto es muy importante para que el equipo después funcione. Por último, queríamos, bueno, este equipo, el equipo masculino de más categoría de nuestro colegio que es una cosa que estamos intentando sacar adelante en la Asunción. No solo el equipo femenino, sino el equipo masculino. Entonces, soy como el ejemplo que hay que seguir en el colegio para que el baloncesto masculino siga creciendo como lo está haciendo. Y gracias a Juanma, que es el segundo año que está con ellos, y también a Ale, que os entrenó también anteriormente, pues, está saliendo delante. ¿Qué nos puedes decir de tus entrenadores? Pues, lo han dado todo por nosotros, se esfuerzan muchísimo, los entrenamientos los ponen también un poco duros para que nos esforcemos y aprendan mucho. Muy importante. Bueno, pues, enhorabuena, Rafa. Esperamos verte muchas semanas por aquí y sobre todo decir que hay jugadores en la Asunción que están sobresaliendo también en la parte masculina, ¿no?, como es este equipo. Bueno, pues, enhorabuena y ya nos despedimos con la siguiente entrevista que será la de Pedro Arca, jugador del cadete de fútbol, que ha sido elegido esta semana mejor jugador de fútbol sala tras los dos partidos federados que ganaron los cadetes de esta semana. Un saludo. ¡Gracias!